El movimiento ecologista Nos tendría que llevar a ver las cosas de manera completamente diferente a como es el caso ahora. El mensaje básico del movimiento ecologista desde hace ya medio siglo no es algo que de repente aparezca ante nosotros desde hace medio siglo. No se puede pensar que las economías humanas crezcan indefinidamente dentro de una biosfera finita. Eso es lo que lleva medio siglo, diciendo el movimiento ecologista y con los mejores argumentos de su lado. No se puede, es una quimera pensar en esas economías de expansión material constante. O somos capaces de llegar a sociedades que sean lo que han llamado algunos economistas, pues, steady state economics, que yo traduciría no tanto por economía de estado estacionario, que se suele decir en castellano, sino más bien economía homeostática, que me parece un adjetivo mejor. O llegamos a esas economías de equilibrio homeostáticas que pueden tener futuro en la biosfera, o a lo que asistiremos será al colapso desordenado de nuestras sociedades y nuestras economías. Y eso es, en fin, hace cuarenta años que está sobre la mesa, fue en 1972 cuando tuvo lugar la primera de las conferencias de Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo en Estocolmo. Fue en 1972 cuando se publicó el famoso estudio Limits to Growth del equipo alrededor del MIT en Estados Unidos, el primero de los informes al Club de Roma. Y ese sigue siendo el horizonte en el cual nos movemos. Es una ilusión que, por otro lado, tiene su fundamento en algo que los filósofos vieron hace muchos siglos. Hay un famoso paso de la política de Aristóteles en el cual señala la diferencia entre dos grandes clases de economía. Por una parte, la economía real, digamos, que se ocupa de la producción de bienes y servicios tangibles para satisfacer necesidades humanas. Y luego lo que Aristóteles llamaba, decía, una forma de economía que le parecía ya un poco desviada, que llamaba crematística, que trata de cómo hacer dinero, de cómo conseguir más dinero. Es la disociación de la posibilidad. El dinero puede, los apuntes bancarios en una cuenta corriente pueden crecer a interés compuesto ilimitadamente. Pero es una ficción pensar que eso puede arrastrar crecimiento material detrás de sí. Y esa es la tragedia de nuestra época.